Pero más que a todos, yo quisiera que a todos dara un chico de silencio y le escuchen lo que le voy a decir. Precisamente, escuché al presidente, a la amiga, a la maricada de Milpón, decir que si no se hace el Estado de Canobarra, no va a haberle dispuesto a hacer una corribia. Y eso también me preocupó bastante. Y yo quiero decir a mi profesor, a la corribia, que tenemos que estar todos unidos. Aquí lo partimos con todo Petro Magonzano mismo, para que este país se acepta. Porque estoy viendo también que quieren ahora otra franquicia para Puerto Plata, creo que es. O se me preocupa de cualquier situación, cuando viene a ver, no dejar un socialmente y no vuelve a otro lado. Es decir, Petro Magonzano, despejamos el detalle del que nos baja, que nos reparen el estadio para que podamos tener mejor libertad y ser los campeones de este año 2024. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!